Patrón Cierre la puerta porque mira asombrado Le compro los juguetes que tiene en el bazar Yo se los compro todo, no importa lo que gaste Dinero no me falta para poder pagar Por una sola noche yo quiero ser rey mar Para que los muchachos de toda mi ciudad Mañana al despertarse, sostengan en sus manos El sol de esta alegría Que yo les quiero dar Al bazar de los juguetes Cuantas veces desde niño me paraba para ver Para ver desde allá afuera Desde detrás de una vidriera Lo que nunca iba a tener Si mis viejos eran tan pobre Los faltaba siempre un comer Para comprarlos un pan Hoy que puedo y la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un niño que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo sé lo que es sentirse en una noche buena Sin un solo juguete Sin un pedazo de pan Sabiendo que los otros cruzando la vereda Dejaban sus regalos en Mérides Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente Por una pobre madre Que no me pudo dar Ni el más humilde pobre De todos los juguetes Por eso se los compro Por eso, nada más Al bazar de los juguetes Cuantas veces desde niño me paraba para ver Para ver desde allá afuera Desde detrás de una vidriera Lo que nunca iba a tener Si mis viejos eran tan pobres No faltaba siempre un comer Para comprarlos un pan Hoy que puedo y la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un niño que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo no quiero que haya un niño que no tenga Gracias.